¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Estoy aquí trabajando en mi casa, en un dormitorio. Es un dormitorio rústico que me estoy construyendo para mí y para mi esposa. Y me han preguntado cómo poder hacer o instalar una ventana. Así que lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo instalar una ventana. Vendría a ser esta que está acá. Esta ventana con sus respectivas pizagas. La vamos a instalar acá. Es una ventana espinolagón que hemos hecho en un taller. Y también cómo se puede instalar un vidrio con silicona y ruquillos. Eso es lo que vamos a mostrar en este video. Espero que les guste mucho. Bien, para la instalación del vidrio lo primero que vamos a hacer es colocar la silicona transparente. Esto con el propósito de que quede bien adherido el vidrio al marco y también quede sellado. Con la ayuda de esta pistola vamos echando la silicona. Lo importante es echar solamente la cantidad necesaria. Para que no rebalse y el vidrio no quede manchado. Marimos el tamaño del punquillo y lo cortamos. En el respectivo ángulo de 45 grados para que quede muy bien. Para la fijación ocupamos puntillas. Estas puntillas de 1 pulgada sin cabeza. Bien, una vez que tenemos cortado el punquillo lo que vamos a hacer es instalar el vidrio y fijar el punquillo para que quede ya en su posición final. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es instalar las bisagras para la colocación de la ventana. Lo que hay que hacer es marcar la posición de las bisagras y luego hay que hacer un sacado. Esto se puede hacer manualmente con un formón o podríamos usar también una fresadora router o tupí como una fresa especial para poder sacar el pedazo que necesitamos remover. Veamos cómo se hace. Ahora lo que vamos a hacer para hacer el sacado de la bisagra es ocupar una fresa de palma. y lo que tenemos que hacer es regular la profundidad de la fresa, que en este caso van a ser 3 milímetros para que la bisagra quede bien instalada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Bien, ahora vamos a atornillar la bisagra y para que los tornillos queden en la posición perfecta que tienen que llevar, nos vamos a ayudar de un punto, cosa que no se mueva al atornillar. Una vez colocadas las bisagras a la ventana lo que tenemos que hacer es rayar la posición donde van a ir en el marco. Para esto podríamos ocupar una espátula para subir un poquito la ventana y de esa manera darle la posición que tiene que tener. Con la ayuda de estos palos y la router vamos a hacer el sacado para la bisagra acá en el marco. Ahora vamos a poner la ventana en su posición correspondiente. Lo que hicimos es el sacado para los bisagras. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos montada la ventana, ahora vamos a poner el castillo para ir terminando este trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!